La legislatura hizo dos homenajes, uno al ascenso de Talleres y a un aniversario importante y también había en ese momento un proyecto donde se reconocía el trabajo de la FIEL con respecto a la violencia, a la lucha de la violencia en el fútbol. Esos fueron dos homenajes que hicieron en su momento, que tuvo la participación de la legislatura, de la mayoría de los bloques. El escándalo por el homenaje que la legislatura hizo a la barra brava de Talleres sigue creciendo luego del crimen del balneario. Desde el bloque de Unión por Córdoba intentan matizar la responsabilidad. El proyecto fue de Carlos Alessandri que fue analizado en el bloque y fue aprobado por el bloque con algunos matices de algunos legisladores. Obviamente nosotros en un bloque grande que hay matices, pero bueno, como hacemos con todos los proyectos se discuten y se aprueban por mayoría y después fue llevado al seno de los demás bloques que muchos de los legisladores tuvieron de acuerdo y apoyaron. Muchos legisladores nos opusimos a este reconocimiento. De hecho, como presidente del bloque no participé ni en la entrega de la placa ni en ese reconocimiento y dejamos constancia en el acta de labor parlamentaria en nuestra reserva por este homenaje a la FIEL. Sin embargo, en el libro de sesiones no figura que alguien haya tomado la palabra para oponerse. No, en el libro de sesiones no figura que ningún legislador hemos hecho uso de la palabra. Ninguno de los legisladores de la oposición sabíamos en ese momento que iban a ingresar 200, 300 hinchas de la barra de talleres. El bloque oficialista asegura que distinguió a una ONG y no a la barra y anticipan que serán más estrictos a la hora de los homenajes. La motivación es bastante legítima con respecto a luchar contra la violencia en las canchas. En este sentido, viéndolo de esta perspectiva, lo que ha ocurrido puede ser un llamado de atención con respecto a los homenajes que puede hacer la legislatura. Yo lo he dicho, me parece que hay que replantear la forma de los reconocimientos de la legislatura por las consecuencias que pueden tener. De todas maneras, yo sigo sosteniendo lo mismo. Esto no tiene que ver absolutamente con el homenaje en sí. Nosotros, en su momento, lo que se hizo fue reconocer el trabajo de una ONG, que obviamente si hay una ONG, porque hay un reconocimiento jurídico de esa institución, que trabaja por la no violencia en el fútbol. Este no fue un hecho que aconteció en una cancha de fútbol. Fue un hecho, tengo entendido, que se aconteció en la vida privada de las personas.